Para cualquier transacción que se quiera llevar a cabo con un inmueble se debe tasar, es decir, darle un precio de mercado. La tasación es un documento elaborado por un profesional cualificado que establece un valor comercial. La valoración se realiza aplicando una normativa legal que dicta una metodología específica y el cumplimiento de una serie de criterios. Si quieres ampliar esta información, dale clic al link de la descripción. Y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog.